Cuba, que viva Cuba, Cuba para siempre Cuba, que viva Cuba Cuba para siempre Cuba para siempre Cuba para siempre Cuba, Cuba, que viva Cuba Cuba para siempre El Malecón, la jabalda de la Cuba Cuba para siempre Cuba, que viva siempre Que vivan siempre Cuba Cuba para siempre El Malecón, Cuba para siempre La plaza, Cuba para siempre Santiago, Cuba para siempre La casa de la conga, la Cuba, Cuba Cuba para siempre Cuba libre, Cuba libre Cuba para siempre Cuba libre, la jabalda Cuba para siempre Cuba libre, la letón Cuba para siempre Cuba, que viva Cuba Cuba, que viva Cuba Cuba para siempre Cuba libre, Cuba libre Que viva aquí, viva Cuba, Cuba Cuba para siempre 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 Cuba, Cuba libre ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!